¿Qué es lo que se llama CESENS? Estaría una consultora de proyectos de IMAX-D que se llama Ingeniería de Innovación, seguramente los que trabajáis con nosotros lo conozcáis, tenemos mucha sinergia con ellos porque gracias a este tipo de proyectos obtenemos financiación para hacer nuevos desarrollos y la que sería la empresa de base tecnológica que es Encore Lab, donde están los compañeros de electrónica y de análisis de datos que fueron los que en su momento desarrollaron CESENS y los que a día de hoy siguen trabajando para mejorarlo y para desarrollar nuevas funcionalidades. Volviendo al tema que nos ocupa, este primer seminario o webinar como lo queramos llamar, versa sobre la gestión de humedad del suelo, concretamente a través de nuestra herramienta tecnológica de CESENS. La idea es hacer una sesión, yo había programado una hora y media más o menos de duración, intentaré ajustarme a una hora para que no se haga muy largo, si bien es cierto que hay bastante contenido, tendremos que ir rápido, pero bueno, por lo menos para que haya un tiempo final para que podáis hacer las preguntas y rogos que consideráis pertinentes. Hemos estructurado la sesión en torno a tres grandes bloques, que realmente serían dos, una primera parte teórica, donde vamos a ver un poco los fundamentos del uso del agua en la agricultura, unos fundamentos agronómicos para entender un poco cómo se comporta el agua en el suelo, cómo la absorben las plantas, para qué la utilizan y qué implicaciones tiene esto a la hora de manejar la humedad de nuestros suelos. Y una segunda parte donde veremos unos principios de funcionamiento de estos sensores y de esta tecnología que utilizamos, que bueno, pues sin entrar demasiado en detalle, yo creo que sí que es importante que conozcáis cuál es la base de funcionamiento de todo esto para que luego tengáis un cierto criterio a la hora de analizar los datos y de detectar posibles fallos, anomalías, darle veracidad a lo que veis o no, o bueno, en definitiva, interpretar qué es lo que está pasando ahí. Y el segundo bloque, que sería una serie de casos prácticos, de ejemplos reales que os he traído, de datos que tenemos recopilados en nuestro software de distintos clientes, donde vamos a tratar de enseñar un poco las principales funcionalidades que nosotros entendemos que tiene esta tecnología. Comenzando con esta primera parte sobre los fundamentos agronómicos del uso del agua, lo que vamos a estudiar es el suelo y os he traído un primer esquema para donde se ve de forma muy simplificada, muy gráfica, pues qué componentes, cómo está compuesto ese suelo que voy a manejar. Esto evidentemente es una generalidad, depende de cada tipo de suelo, pero más o menos la idea es que entengáis que la mitad del suelo aproximadamente estaría conformada por una parte sólida, en este caso se ha cuantificado con un 45% de minerales y un 5% de materia orgánica, este porcentaje es variable y seguramente que ya os gustaría mucho extender estos niveles en los suelos, que habitualmente son más bajos, pero bueno, más o menos una mitad del suelo sería una parte sólida y la otra mitad sería la parte porosa del suelo, que es la que aquí nos ocupa. Estos poros pueden estar ocupados con agua o con aire en función del estado de humedad del suelo y esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de este módulo de gestión de humedad para ver qué implicaciones tiene esto en el manejo de nuestros cultivos. Os he puesto aquí un poco a nivel anecdótico una pequeña tablita para que veáis que el aire de dentro del suelo es distinto que el aire atmosférico, normalmente es un aire que está más saturado de CO2 y tiene menos contenido en oxígeno y esto es importante tenerlo en cuenta porque como sabéis, las raíces de nuestro cultivo, como cualquier organismo vivo, necesitan respirar en su proceso metabólico y para eso necesitan oxígeno. En los sistemas en aquellos momentos en los que nuestro cultivo tiene agua de sobra, suele ser el principal factor limitante, pero cuando pasamos este factor limitante y tenemos agua muy fácilmente disponible, el oxígeno empieza a convertirse en el factor limitante. Es importante tener en cuenta que necesitamos que haya aire en contacto con el agua para que el agua tenga oxígeno, es un error muy común pensar que las raíces son capaces de absorber directamente el oxígeno del aire y no es cierto, las raíces utilizan el oxígeno disuelto en el agua para respirar, ese oxígeno, la cantidad de oxígeno que cabe en el agua es función directa de la temperatura, pero de una manera u otra necesita de una superficie de intercambio grande con el aire para que se difunda ese oxígeno y el agua esté en el nivel máximo de oxígeno que le quepa para que las raíces puedan respirar. De ahí la importancia de no mantener nuestros suelos con nuestros sustratos continuamente hidratados, sino de permitir que haya un espacio aéreo que permita la oxigenación de ese agua para que nuestras raíces respiren. Seguidamente os he puesto un pequeño esquema donde creo que se puede entender muy bien los tres tipos de aguas en los que entendemos o cómo estructuramos el agua de nuestro suelo. Si os fijáis en este circulito de aquí, lo que viene a representar es una parte del suelo donde en gris oscuro estarían las partículas sólidas que tenemos en nuestro suelo, entonces serían tres partículas en gris que tenemos aquí y además tenemos representados los tres tipos de aguas que tenemos en nuestro suelo. En primer lugar, tendríamos lo que llamamos, por favor, silenciar los micrófonos que se oye mucho ruido de fondo. En esta parte, eso que decía, el agua gravitacional, que sería el primer agua, es el agua que está dentro de los macroporos del suelo, sería este agua que tenemos aquí en oscuro y es un agua que está muy poco retenida en mi suelo, tan poco retenida que el simple efecto de la gravedad, la fuerza gravitacional que la empuja hacia abajo, va a hacer que este agua se pierda rápidamente. En segundo lugar, tenemos el agua capilar, representado en este azul intermedio, que sería el agua que está dentro de los microporos del suelo. Este agua está más o menos retenida en función del tamaño del microporo, pero digamos que es el agua que está almacenada dentro del suelo y que principalmente va a ser el agua que nosotros vamos a utilizar. Y en tercer lugar, estaría este agua que normalmente se encuentra alrededor de las partículas sólidas del suelo y es un agua muy fuertemente adherida, tan fuertemente que no la vamos a poder extraer nunca, a no ser que hagamos un sistema, a no ser que hagamos una analítica en laboratorio con estufas y sequemos el suelo y de esa manera podríamos cuantificarla, pero realmente es un agua tan fuertemente retenida, esta agua higroscópica ya digo, que está presente en el suelo, pero a efectos prácticos nuestro cultivo no va a ser capaz de absorberla. Si nosotros hemos entendido estos tres tipos de aguas, el agua gravitacional, higroscópica y el agua capilar, es fácil entender a nivel conceptual estos tres conceptos que tan habitualmente se utilizan en la jerga agronómica, que no dejan de ser más que puntos que nosotros definimos puntos de humedad en el suelo. En primer lugar, tendríamos el suelo en saturación, que como veis en la imagen, representa cuando todos los poros del suelo, todo el espacio del suelo está cubierto por agua. Aquí lo vemos, el suelo saturado, en este caso, pues es un suelo que tendría 100 gramos de parte sólida, pero toda la parte porosa está llena de agua. Los macroporos, el agua gravitacional, están presentes. Esto es un estado transitorio, porque la propia fuerza de la gravedad va a provocar que este agua desaparezca en forma de drenaje. Nosotros, una vez que este agua en la que la gravedad ha hecho su efecto y el suelo ha drenado, nos encontramos en el punto más famoso, que es la capacidad de campo, que sería la capacidad máxima que nuestro suelo es capaz de almacenar una vez que ha perdido este agua que se evacuaría por gravedad. Se corresponde a cuando se han vaciado estos macroporos de agua gravitacional y los tenemos vacíos, pero está todo el agua capilar retenida dentro de mi suelo. Como vemos, en esta representación esquemática, seguimos teniendo la parte sólida del suelo, pero ya ha entrado el aire en los macroporos, se han vaciado. En este caso concreto de este suelo, la mitad de su porosidad serían macroporos y la mitad microporos. En este caso estamos en la capacidad de campo. Si continuamos secando mi suelo, cuando se ha perdido todo el agua capilar, entraríamos en lo que se llama el coeficiente higroscópico, cuando solo queda el agua higroscópica en el agua. Realmente este es un concepto más bien edafológico, porque a nivel agronómico lo que nos importa es el momento en el que nuestras plantas ya no son capaces de absorber más agua de este agua capilar, que al final es la que nos movemos. Y este punto se llama coeficiente de marchitez y está un poquito antes que el coeficiente higroscópico. Es decir, va a haber un cierto remanente de agua capilar que nuestro cultivo no va a ser capaz de absorber antes que el coeficiente higroscópico. Pero efectos prácticos, al final, con estos tres conceptos es suficiente, porque nunca vamos a llegar hasta aquí y lo deseable sería tampoco llegar hasta aquí. Ya veis que en este caso son dos mililitros la diferencia de ese agua capilar que no es capaz de absorber mi cultivo. Bueno, deciros también que nosotros vamos a estar trabajando, en la mayoría de los casos, nuestro rango de trabajo va a estar entre medio de estas dos situaciones, entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. Este va a ser el rango de humedad en el que se va a mover nuestro suelo y el agua que van a absorber nuestras plantas va a ser el agua capilar. Si bien es cierto que hay situaciones en las que es posible utilizar parte de este agua gravitacional si tenemos un suelo saturado a medio día en condiciones de alta transpiración y antes de que se pierda, nuestro cultivo puede utilizar este agua. Esto es frecuente, por ejemplo, en sistemas de hidroponía, donde se mantiene el suelo por encima de capacidad de campo muchas veces en periodos centrales del día y esta es una de las claves por la que, como veremos más adelante, los sistemas hidropónicos pueden llegar a ser más productivos porque tienen agua más fácilmente disponible. Vale, aquí os he puesto dos formas de entender, o una forma de entender esquemáticamente estos conceptos, estos puntos de saturación, capacidad de campo y punto de marchicia permanente que me parece muy gráfica y muy fácil de entender. Se representa con un barril, tendríamos dos casos que serían para, como digamos, los dos extremos, un suelo arcilloso y un suelo arenoso. En este caso vemos que el 53% del suelo estaría ocupado por poros, el restante, el otro 47%, sería la parte sólida, pero lo importante es que tenemos separado el agua que hay dentro del suelo entre los tres tipos de agua que veíamos anteriormente. Una primera parte que sería el agua gravitacional, que es esta parte de arriba, donde sin hacer nada, con este tubito que representa el drenaje, la propia fuerza de la gravedad, se vaciaría el barril sin hacer absolutamente nada. El grifo representa el consumo de las plantas, lo que van a absorber, y si os fijáis lo que puede absorber la planta es lo que está por debajo de este punto en el que se evacúa con drenaje y hasta debajo del grifo. Todo este agua que hay aquí abajo, que correspondería a una pequeña parte del agua capilar y sobre todo el agua higroscópica, nunca la vamos a poder absorber con mi cultivo, con el grifo que viene aquí representado. Y lo que podéis ver también es la diferencia de magnitud, aunque los conceptos sean los mismos, entre un suelo arcilloso y un suelo arenoso, donde el suelo arenoso tiene más porcentaje de macroporos, donde la textura es más grande, por tanto, la cantidad de agua gravitacional que tenemos es mucho mayor, vamos a tener más pérdidas por drenaje, y sin embargo, el rango de agua disponible que tenemos es mucho más pequeño. En este caso estaríamos hablando de una CRAD, una capacidad de retención de agua, que se define como el agua que cabe en el suelo entre el punto de machitez y capacidad de campo de un 7%, este es el rango que tenemos para movernos, mientras que en un suelo arcilloso tenemos un rango mucho más grande de agua útil por el cultivo. Y una vez entendido estos conceptos a nivel conceptual, valga la redundancia, me gustaría enseñaros lo que es una curva de retención de agua, que para mí igual es la diapositiva más importante de esta presentación. Voy a perder unos minutos en explicaros esta gráfica, que muchos seguro que la conoceréis, pero bueno, yo creo que es muy importante porque realmente representa cómo está retenida el agua en el suelo, qué implicaciones tiene sobre las plantas, y bueno, es una forma que tenemos que ir afinando el ojo porque esto es lo que luego tenemos que ir a buscar en los datos, tratar de identificar estas curvas dentro de los datos que nos arrojan los sensores. Bueno, si empezamos a ver la gráfica, en el eje de las Is tendríamos el porcentaje de volumen que ocupa el agua del suelo, en este caso partimos, esta línea representaría el volumen que ocupa el agua en mi suelo, todo lo que está por arriba sería la parte sólida del suelo, y todo esto de abajo, este 50 y pico por ciento, serían los poros que tenemos en nuestro suelo. Y por otro lado, en el eje de las X tenemos un valor en potencial mátrico, en fuerza de succión, digamos que es la presión de succión que vamos aplicando, vamos aplicando más, 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 hasta para ir secando nuestro suelo. Entonces vamos viendo cómo va bajando el porcentaje de agua en función de la presión que aplicamos de succión. Esta presión podría ser equivalente, lo podéis imaginar, como la fuerza de absorción que tienen que hacer las raíces para extraer este agua en el suelo. Esta gráfica la podemos dividir en tres partes, que como os podéis imaginar, se corresponden con los tipos de aguas que veíamos antes en los ejemplos esquemáticos. Si nosotros partimos de una fuerza de cero, o sea, si no hay, si anulamos incluso la fuerza de la gravedad, el agua máxima que le cabe estaría en este caso pues en torno al 53 por ciento. Esta sería la capacidad de retención máxima, mi suelo completamente saturado. A medida que vamos aplicando un poco de presión, llegamos a este punto, en este caso se ha considerado como 10 kilopascales, suele tratarse en función del suelo, pero bueno, hay un convenio en la bibliografía en torno a los entre 20, 30 kilopascales, menos 33, es un valor bastante estándar, pero bueno, digamos que arriba o abajo, en torno a este punto, tendríamos la capacidad de campo, esto sería la fuerza que la gravedad realiza para secar mi suelo, para bajar el agua hacia abajo en forma de drenaje, y aquí tendríamos la capacidad de campo. Si os fijáis, la capacidad de campo de este suelo estaría en torno al 40 por ciento de humedad. Si seguimos secando, este agua, aquí ya entramos, esto sería el agua gravitacional, todo este agua que hemos perdido a medida que aplicamos presión hasta llegar a la capacidad de campo, todo este agua desde el 53 al 40 por ciento, este 13 por ciento sería el agua gravitacional. Si seguimos secando el suelo, si seguimos aplicando fuerza de succión, entramos en la parte que más nos interesa de esta curva, que es la parte de consumo habitual de mis plantas. Vamos aplicando succión, el agua va bajando, es el porcentaje del volumen de agua del suelo, hasta que llegamos a un punto que la literatura, por convenio, se suele admitir, se suele admitir, que está en torno a los 1.500 kilopascales, centivares, que es lo mismo, que correspondería con la fuerza de succión máxima que es capaz de hacer una raíz. Por debajo de esto, el agua está tan retenida que mi cultivo nunca va a ser capaz de absorberlo. Un poquito más abajo tendríamos este coeficiente higroscópico, como veíamos, había una pequeña diferencia. Pero más o menos la idea es que entre la capacidad de campo y el punto de más y 3, en este caso, entre el 40 por ciento y el 8 por ciento más o menos, va a ser el agua que va a estar disponible para mi cultivo. Por abajo sería ya el agua higroscópica que no funciona y aquí tenemos todo el agua capilar. ¿Por qué es importante esto? Porque claro, mi cultivo puede absorber agua en esta zona o puede absorber agua en esta zona, pero fijaros que no es lo mismo que mis raíces tengan que ejercer una fuerza de succión de 30, 40, 50 kilopascales a estar en esta zona. Digamos que cuando nosotros trabajamos en zonas más cercanas a capacidad de campo, mi cultivo se tiene que esforzar mucho menos en extraer ese agua que si nos vamos hacia zonas más cercanas al punto de marchitez. Y aquí está un poco la clave de cómo manejamos el nivel de agua en el suelo para ver cómo estresó a mi cultivo, porque, ya digo, las raíces tienen que ejercer una fuerza diferente en función de a qué potencial mátrico esté sujeta ese agua en el suelo. Os he puesto aquí un pequeño ejemplo, que no me voy a extender tanto, pero para que veáis la diferencia frente a un sustrato de hidroponía y por qué son normalmente más productivos. Esto es una curva de retención de agua de una fibra de coco, donde lo primero que nos llama la atención es que, bueno, los componentes sólidos son sustratos muy aéreos, solo es un 6-7% del volumen total que ocupa en el suelo y la capacidad de campo está mucho más baja. Incluso podemos ver que se trabaja con agua fácilmente, lo que se considera como agua fácilmente disponible, se limita hasta los 5 kilopascales, es decir, estamos mucho más a la izquierda de la curva de lo que estábamos en el caso del suelo. Esto lo que quiere decir es que mi cultivo tiene continuamente agua para la cual absorberla necesita realizar mucho menos trabajo y, por tanto, va a gastar menos energía en absorber el agua y va a poder ser más eficiente y va a poder producir más. Vale. Visto un poco cómo está retenida este agua en el suelo, que luego volveremos y lo veremos en casos prácticos. Terminando con esta parte, pues quería comentar un poco también, repasar, para qué utilizan las plantas el agua y qué implicaciones tiene esto sobre sus procesos de fotosíntesis y sobre la afilación de biomasa, que al final es lo que buscamos. Bueno, la transpiración como concepto yo creo que todos lo entendemos, es el agua que se absorbe a través de las raíces, fluye a contra gravedad por dentro de los haces vasculares y se evacuaría por los estomas, que son estos agujeritos que tenemos normalmente o mayor detalladamente concentrados en el envés de las hojas. Pero bueno, os he puesto aquí unos datos para que veáis que la mayoría de las plantas, esto es general, necesitarían en torno entre 300 y 600 litros por cada kilogramo de materia seca fija y de los cuales el 95% de este agua es un agua simplemente de tránsito, es un agua que utiliza simplemente para transpirar, es decir, que entra por las raíces y se evacúa la atmósfera. Y entonces decimos, ¿para qué las plantas necesitan continuamente gastar tanta agua si no la fijan dentro de sus tejidos ni es un agua que es un agua de tránsito, que no se queda aquí? La transpiración tiene dos funcionalidades principales, la primera sería un poco el motor, el corazón de la planta, al ejercer una fuerza de succión en la parte de arriba permite que el agua fluya hacia arriba y de esta manera la planta, digamos, que tiene en sus haces vasculares un flujo continuo en el que cargar determinadas moléculas y descargarlas donde las necesita, funciona como motor de flujo, de funcionamiento dentro de la planta, pero es que además la transpiración tiene una segunda funcionalidad. Estos estomas que os comentaba, que se abren y se cierran en el envés de las hojas, son encargados, además de evacuar el agua a la atmósfera, son los encargados de realizar el intercambio gaseoso necesario para que las plantas realicen su proceso de fotosíntesis. Como sabéis, la fotosíntesis al final lo que utiliza es energía solar y para fijar un CO2 atmosférico y convertirlo en un carbohidrato, en un fruto asimilado, que son la base de la materia orgánica. Para esto necesita tener continuamente CO2 disponible para coger este carbono y convertirlo en un hidrato de carbono. Y este intercambio gaseoso se produce dentro de la cámara estomática. ¿Por qué es esto importante? Porque las plantas tienen un mecanismo de adaptación al medio, un mecanismo de defensa para protegerse, conforme al cual regulan su nivel de transpiración cerrando o abriendo los estomas. Cuando ellas detectan que hay una demanda transpirativa superior al agua que son capaces de reponer a través de las raíces, lo que hacen es cerrar los estomas para protegerse y no morir deshidratadas. Pero esto tiene una implicación, que es lo que conocemos como, a ver si me pasa la diapositiva, fotorespiración. Si el estoma está cerrado, la cama, la cavidad estomática, el aire que hay dentro está lleno de oxígeno, tiene muy poco CO2 y el ciclo de Calvin, el proceso fotosintético, no va a tener un CO2 disponible para fijarlo y la planta está utilizando su energía en fotosintetizar, pero no es capaz de terminar fijando azúcar. Por lo tanto, estamos perdiendo eficiencia de trabajo. Aquí os he puesto un pequeño ejemplo que seguro que sonará de la clasificación esta de las plantas C3, C4 y CAM, porque realmente lo que explica son mecanismos de adaptación de las plantas ante este fenómeno. Las plantas C3 son la mayoría de plantas con las que trabajamos y tienen este problema, que en condiciones de estrés hídrico cierran estomas y entonces no trabajan y estamos perdiendo la buena parte del trabajo fotosintético de ese día. Por otro lado, tendríamos las plantas C4, que lo que tienen es un sistemita previo a introducir este CO2, conforme al cual fijan de forma activa un CO2 para tenerlo siempre disponible, para que siempre haya un CO2 para fijar. Esto les hace ser más eficientes en condiciones de estrés, en plantas más adaptadas a condiciones de calor, pero por contra, en condiciones habituales, pues trabajan un poco peor. Y luego tendríamos las CAM, que son los cactus, bueno, hay cactus y la mayoría de ellas son cactus, que han desarrollado la capacidad de abrir los estomas por la noche, fijar el CO2 y utilizarlo luego durante el día en su proceso fotosintético. La idea es que hay que evitar esta fotorespiración, hay que tener a la planta lo más abastecida de agua fácilmente disponible para evitar en la medida de lo posible este cierre estomático y que nuestras plantas trabajen lo máximo posible. Y esta es la justificación de por qué es necesario mantener una buena humedad de suelo en todo momento para que no actúe como limitante. Y el último concepto que os quería transmitir, y voy a pasar un poco rápido porque me he extendido demasiado, es el gradiente de potencial hídrico. A los fisiólogos vegetales les gusta mucho explicar que este tránsito de agua se puede entender como un gradiente de potencial. De la misma manera que nosotros entendemos que el agua que está arriba de una cascada cae abajo porque tiene una menor energía potencial y la naturaleza tiende al reposo, pues el flujo del agua desde el suelo hacia la atmósfera se puede entender igual como un gradiente de potencial conforme al cual el potencial hídrico del suelo va a ser mayor que el de la planta y el de la atmósfera y se va a generar este tipo, este flujo. Más adelante os he puesto una diapositiva de cómo calcular el potencial hídrico de la atmósfera. Vamos a ver también cómo calcular el potencial hídrico del suelo, pero no quería desaprovechar la ocasión de comentaros que estamos trabajando con unos sensores de potencial hídrico de tallo, en este caso se llama florapulse, que es un buen indicador del estrés hídrico porque nos permite tener una medida de este valor intermedio en el tránsito del agua desde el suelo hasta el aire. En función de cómo la planta regula su potencial hídrico, podemos ver cuánto esfuerzo está haciendo el ser capaz de absorber este agua. Aquí os he puesto esta pequeña gráfica donde se ve un suelo regado el primer día, como en la línea discontinua veríamos el potencial hídrico del suelo, cómo va bajando a medida que se va secando y cómo al ciclo noche-día el potencial hídrico de una raíz, siempre por encima que el de una hoja, va generando estos gradientes de potencial para que pueda producirse este ascenso del agua, este flujo de agua por diferencia de potencial. Bueno, aquí os he puesto cómo calcular el potencial atmosférico, que sería una función en función de si con la temperatura y la humedad relativa podríamos conocerlo. Y lo que sí que quería mencionar antes de pasar a lo siguiente es el tema del potencial hídrico del suelo. El potencial hídrico del suelo tiene cuatro componentes, de los cuales estos dos prácticamente serían despreciables. El potencial gravitacional, que hace referencia a que cuanto más abajo se considera que 10 centímetros aumentaría un kilopascal de potencial hídrico. El potencial de presión, que bueno, al final la presión está normalizada y no hay grandes diferencias. El potencial mátrico, que es el que hemos visto en las gráficas anteriores de la curva de retención de agua, en función de la estructura, de la textura de mi suelo, cómo esta matriz del suelo va a ejercer fuerzas para retener mi agua. Y el último componente, que es el que os quería hablar en esta diapositiva, es el potencial osmótico, el potencial de soluto. Si lo veis aquí en este esquema, yo creo que se entiende bastante bien cómo el efecto de un gradiente de potencial osmótico. Esto sería la representación de dos disoluciones separadas con una membrana semipermeable. En la primera tendríamos agua con una baja concentración salina, en la segunda tendríamos agua con una alta concentración y cómo de forma espontánea, por este gradiente de potencial, tiende a igualar su concentración y esta diferencia de altura sería la diferencia de potencial. Perdón, que me he ido de diapositiva. Esto, ¿qué implicaciones tiene? Pues bueno, ante las mismas condiciones de suelo, ante un suelo con el mismo potencial mátrico de retención de agua, pues vemos cómo en condiciones no salinas tengo todo este agua útil, pero a medida que voy aumentando la salinidad de mi suelo, bien porque estoy utilizando muchos abonos, porque mi suelo tiene mucha salinidad, porque tengo un agua de riego que es muy salina, pues el porcentaje de agua útil se me va reduciendo y tengo que tener más cuidado, porque el efecto este del potencial osmótico me está aumentando la energía necesaria para extraer este agua. De hecho, las raíces muchas veces para absorber más agua lo que hacen es concentrar más sales en la zona interior de la raíz para generar esta absorción, para que el agua entre a contragradiente desde el suelo a dentro de sus raíces y esto al final es energía que la planta tiene que gastar para absorber el agua y es lo que queremos evitar o por lo menos hay que tener en cuenta a la hora de manejar el agua de mis cultivos. Gracias. 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 Gracias.